El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias trabaja para brindar una atención integral y oportuna a la población. Desde la Coordinación Zonal 6, se han entregado mascarillas a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU 911, Bomberos de Délec, El Tambo y Gualaquiza, Gobernación de la Suárez, Gat de Navón, Girón, Cañar, Sucúa, Iguamboya, Prefecturas de Cañar y Morona, Santiago. En la provincia de Cañar, se entregó 5 tanques de agua de 2.500 litros al Gat Biblián, para solventar la falta de agua en varios sectores. También se entregó kits de dormir, camas y biombos al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Ministerio de Salud Pública para la implementación de alojamientos para personas sin hogar y centros intermedios de cuidado por COVID-19, respectivamente. Asimismo, hemos colaborado con estos ministerios en el trastado de kits de alimentos a las personas que se encuentran en aislamiento por esta emergencia. Por ti y por tu familia, quédate en casa. El gobierno de todos.